Hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a traer cómo probar un display de esos de los multímetros de las calculadoras o cualquier cosa que tenga display con segmentos de tinta negra digamos no los que enciende con una luz roja o verde los que son con tinta negra para ello vamos a necesitar una batería de 9 volt y dos pedacitos de cable y un poquito de agua nomás como para humedecer las partes que van a ser contacto antes de pasar al experimento vamos a hacer un saludo para las personas que han sido primeras en comentar el vídeo anteriores ellos son culín antoto gp cool de ecuador x blake cx de venezuela y chistrofer venegas venegas de costa rica para estas personas vaya un saludo enorme de canal del angelito y del mío propio vamos a tomar los dos cables y los vamos a trenzar sin que se toquen las puntas una vez que estén ya bien colocados en la batería y lo vamos a tratar de dejar separados unos 5 o 6 milímetros ustedes van a notar que el display tiene un pequeño resalte en una de sus puntas que es aquí donde se apoya como en una gomita como si fuera en una goma para para recibir la atención que encienda los segmentos está del lado de la parte blanca y hay un pequeño resalte en ese resalte que marco ahí donde va mi uña están las trazas los contactos de los segmentos que vamos a hacer entonces vamos a humedecer con un poquito de agua ligeramente el borde ahí donde van los contactos como para facilitar el contacto y ahora vamos a tocar con nuestros dos cables iremos corriendo los distintos sectores hasta lograr que se vaya encendiendo todos los segmentos recuerde que tenemos que tocar en esta parte donde está el resalte a ver si hay de costado lo alcanzan a ver aquí está el pliegue que es una parte más finita ahí van a tener que ir tocando con estos dos cables sin importar la polaridad el resultado que vamos a tener será éste a medida que vayamos corriendo serán incendiendo los distintos segmentos casi en la mitad y un punto que se enciende todos ahí diría que están todos completos están los 38 el medio segmento alta tensión el negativo y la indicación de batería otra forma que también lo he hecho que también lo he hecho es pasarlo directamente que haga contacto en los dos polos de la batería pero no es tan efectivo como tener los dos cablecitos cerca ya que no me logra encender todos los segmentos al mismo tiempo hay que ir corriendo lo por eso el mejor método es con los dos cablecitos cerca y ahora ustedes se preguntarán cómo es que ocurre esto con un sistema tan simple podemos encender un display que aparentemente están complejo su electrónica todos estos son segmentos tiene dividido en partecitas formando todos ochos digamos como fuera un 8 y cada uno al resistir una tinta especial tienen una tinta especial entre cada segmento entre un doble vidrio digamos que es muy sensible al voltaje cuando digamos circulado por una mínima corriente se excita la tinta que tiene en su interior y se pone de ese color oscuro que se ve perfectamente bueno amigos espero que este modesto vídeo les sea de alguna utilidad alguno al menos aunque sea para experimentar a veces las clases de física en la escuela recuerden que en canal el angelito van a poder ver más de 280 vídeos con trucos de magia experimentos de física química inventos caseros y todo ese tipo de cosas que andan dando vuelta por internet amigos será hasta que nos veamos y y